Es uno de los talleres que habilita rendir el examen para poder sacar la matrícula en la ERCEP para quedar dentro de los registros de la ERCEP como electricistas habilitados. Este taller en particular lo empezamos a dar el año pasado, en 2017, tuvo muy buen resultado y este año tenemos 170 inscriptos para iniciar el taller, que también dispone de la ERCEP, de la facilidad de poder tener profesores acordes a las necesidades del taller, que son ingenieros y en algunos casos egresados, en uno de los casos es un egresado del taller el año pasado y que están trabajando en esto, pero en particular tienen que ser personas idóneas y que la ERCEP avale para poder dictar el taller. Bueno, en particular resuelve una demanda importante, no solo de la gente que necesita desarrollar y perfeccionar sus conocimientos en electricidad, sino que también resuelve de alguna manera una de las necesidades que tiene la provincia hoy en día con la nueva ley de seguridad eléctrica que demanda que todos aquellos que certifiquen una instalación eléctrica tienen que estar dentro de este registro del ERCEP y bueno, obviamente necesitan desarrollar sus conocimientos en algunas temáticas que por ahí instaladores o electricistas de muchos años quizás no las tienen y este taller lo que hace es brindarles estas herramientas para que puedan entrar en ese registro y perfeccionar sus trabajos y tener obviamente una salida laboral mucho más amplia. Talleres de la Universidad Barrial lo que buscan es recabar aquellas demandas que por ahí hay en el medio y tratar de canalizarlas de alguna manera que resuelvan las problemáticas que tienen los vecinos en los barrios. En particular este taller creemos que es una herramienta gratuita porque eso es importante también remarcarlo, la Universidad sigue apostando a resolver algunas demandas que tiene el medio, algunas necesidades que tienen los vecinos de los barrios y en particular esta es una institución del Estado como es el ERCEP la Universidad sigue dando estos talleres y bueno, vamos a tener ahora si todo sale bien y si el taller se desarrolla de la forma en que esperamos 170 electricistas matriculados a fin de año. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!